Y banda, pues ya encontramos acá Raza de Marabatío Ay, qué chicas hacen acá, Marichu Pues, venimos al mórbido porque la verdad nos encanta, está padrísimo y por eso venimos para acá ¿Y a qué hora llegaron? ¿Cuándo llegaron? Ay, acabamos de llegar, fue toda una travesía, pero ya estamos aquí ¿Y cómo se les ocurrió venir o qué? Pues, pues teníamos la inquietud de saber cómo iba a estar aquí este primer año en Pátzcuaro ¿Y cómo han visto ahorita los primeros minutos allá? Pues la verdad es toda una experiencia, pensamos que no había mucha gente y vemos que las filas están larguísimas Nos va a tocar esperarnos a la siguiente película tal vez ¿Dos no han visto ni una película, nada? No Pero ya están bien contentos ¡Sí! Mándenle un saludo a ya Marabas Un saludo para toda la banda de Marabatío De Pátzcuaro Saludos a mi madre, te amo Un saludo para todo Marabatío también y Copándaro de Galeana y Cuitseo Saludos Cuitseo, acá estamos en Pascuarín, en Mórbido ¡Bravo! ¡Arre! 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 No.